Hola que tal amigos, el día de hoy está hablando de que Bia y entreganazados ya no tendrán una tercera temporada Pero antes de comenzar este video quiero que te suscribas a este canal y le des un like a este video Bueno Bia ya no tendrá tercera temporada, esto fue confirmado por Disney que sacó una foto diciendo de Bia que no hay finales sino solo nuevos comienzos Y esa foto yo la subí al Instagram también con otra foto de que Bia ya no tendrá nada Y es para que se dé, primero porque la única forma de que Bia tuviera su tercera temporada era ganándose los premios PRODU Pero esos premios se los ganó Club 57 y ahora Club 57 tiene una posibilidad de tener su tercera temporada Y también porque no tiene tercera temporada Bia, porque es que Disney ya no quiere saber nada de Bia también Porque cree que ahora solamente está haciendo otras series, porque cree que sacó entreganazados También va a sacar Siempre fui yo y Papás por encargo, porque es que quiere probar con otras series Y ya Bia ya no quiere saber Disney, ya no quiere saber absolutamente nada de Bia Y también no va a haber tercera temporada porque tuvo muy baja audiencia cuando pasó a Disney Plus Tuvo menos del millón de audiencia Pero esto es una triste noticia para todos los fans de Bia O sea, todos los videos que salen por ahí en Instagram que yo he visto tercera temporada No, eso es pura mentira, ya no va a haber absolutamente nada de Bia desafortunadamente Bueno, entrelazados apenas va a tener su segunda temporada Pero ya está confirmado que después de la segunda ya no va a haber nada No va a tener una tercera temporada ya que entrelazados ya dicen que tienen los días contados Ya que se vea que no tenga su tercera temporada por baja audiencia Porque cuando salió para Disney Plus tuvo solamente un millón de audiencia Entonces a Disney eso no le sirve, para Disney entrelazados fue un fracaso Entonces la gente empezó a decir que por qué no le hizo una buena propaganda entrelazados para que tuviera audiencia Porque para Disney cuando sacó entrelazados fue un fracaso porque casi nadie la vio Solamente como un millón de personas En que entrelazados puede salvarse y tener una tercera temporada Ya que si en esta segunda logra tener más de un millón de audiencia Por ejemplo, más de dos millones de audiencia puede tener su tercera temporada O sea, entrelazados todavía puede salvar y tener una tercera temporada Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Y antes de despedirme, yo mandame un gran saludo a estas personas Si tú quieres ser saludado, solamente comente yo te saludo Y sígueme en Instagram, ahí también es una información importante Cruz57, serie de Ines y de Niquel Odio Y que tengas un buen día, tarde o noche Chao